Música Muy buenas a todos gente, Makiñet, bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Wonderlog Bienvenidos gente a una nueva serie para el canal, a un nuevo bloque, como ya dije iba a ser un bloque de prueba, vale Pero tengo que explicar muchísimas cosas antes de empezar gente La primera es porque estoy aquí en un centro Pokémon Lo primero es que es Pokémon, o sea es un Wonderlog, vale Lo que digamos que no empieza hasta que no tengo mi Pokémon, hasta que no puedo usar el intercambio prodigioso, vale Así que no puedo usarlo hasta esta ciudad Así que sacar todo lo anterior me parecía una chorrada Iban a ser dos capítulos más o menos, yo me calculo que un par de capítulos sin suste ninguno, sin necesidad de subirlo Así que prefiero empezar desde aquí y empezar directamente con el bloque Gente, como ya digo es un bloque de prueba, vale, donde quiero poner a prueba la capturadora De momento parece ser que se mantiene estable, lo cual me alegra Pero gente, aunque sea de prueba el resultado va a contar para mi marcador personal de bloque, vale Si gano sería 1-3 y si pierdo sería 0-4 que yo creo que voy a perder Creo que voy a perder porque los loques no son los míos gente, me estoy dando cuenta Pero encuentro una ventaja enorme ya que estoy en mi tierra gente Puse en Twitter el otro día que iba a ser un bloque en mi tierra, vale Mi tierra por así decirlo no es Canto Si, se puede decir que yo nací en Canto, vale, pero Joen ha sido la región en la que más tiempo he pasado, vale Probablemente sea la región que mejor me conozco al dedillo Está Canto y Joen ahí, ahí Y también Joen la verdad es que es la región que mejor me lo ha hecho pasar en Pokémon Tanto hace 10 años con Pokémon Esmeralda que estaba al frente de batalla Y donde me pasaba los días enteros jugando con mi primo a Pokémon Así que lo pasé muy bien ahí Y ahora evidentemente que está el remake Pues también me lo paso muy bien Ya sea jugando con vosotros Ya sea haciendo vídeos para el canal Y todo lo que hago actualmente en Joen Así que Joen la verdad es que la considero mi tierra por así decirlo Es mi región, vale gente Así que aquí no me puede pillar nada Por sorpresa, lo único son los Pokémon que me pueden mandar Que a saber que me van a mandar Tengo 6 Pokémon, vale Los cuales voy a ir transfiriendo Porque también he capturado a los primeros de las rutas anteriores, vale Ahora los enseño inclusive el inicial Y que más, que más, que más, que más me queda por decir Gente, creo que ya está, ¿no? O sea, yo ya me he enrollado bastante Así que creo que ya podemos empezar a disfrutar A ver, tengo ahora que acostumbrarme Porque yo cuando cojo la consola, vale Que la tengo aquí, vale Y cuando cojo la consola Mi costumbre es mirar la consola Así que me va a ser muy difícil ahora mirar A la pantalla del ordenador Pero bueno, tengo que mentalizarme un poquillo Así que gente, vamos a empezar Porque Aura ya se nos está aburriendo Eso es otra cosa Gente, no me gusta Bruno Así que voy con Aura Ya sabéis que el único personaje chico que me gusta Es Gold Rojo Joder, Gold, sí Algo que no lo puedo ni ver Rojo es el único que me gusta, vale Todos los dos de mes Me gusta más la chica Ya sea Aura Ya sea Maya Ya sea Liza De Blanco y Negrador no me gusta ninguno, vale Y Serena Serena es Serena Así que gente, comenzamos Lo primero que voy a hacer para ser enseñaros Los Pokémon que he estado capturando, vale Los tengo incluso ordenados Tenemos al primer Pokémon de la ruta 101, vale Tenemos al primer Pokémon de la ruta 102 Tenemos al primer Pokémon de la ruta 103 Primer Pokémon de la ruta 104 Del bosque Incluso fui al bosque a capturar para empezar con 6 Pokémon Porque hay una dificultad en este modo de bloque Que no sé si existe o no Pero yo he querido cumplirla respecto al otro bloque que hice gente Y tenemos al primer Pokémon, o sea tenemos al Pokémon inicial Que será el último que intercambie por si acaso No me dan nada de lo que necesito Y lo que necesito gente en principio es un Pokémon menor Menor de nivel 14 Menor de nivel 14 porque Petra, la primera líder del gimnasio Está a nivel 14 Así que mis Pokémon no pueden sobrepasar ese nivel Por lo tanto gente, hice un par de cambios de prueba A ver si funcionaba bien lo del intercambio protegioso, vale Capturé un par de Pokémon random Lo intercambié Lo que me dieron lo solté evidentemente Y me dieron en principio un Fletchling, vale Sería válido Pero me dieron un Zoroark a nivel 48 Transferido desde Pokémon X e Y, vale Porque la ruta en la que le habían capturado era la ruta 20 Así que gente, estaba un Zoroark a nivel 48 recién capturado Por lo tanto ese Pokémon no valdría de momento Ese Pokémon valdría más o menos creo que para la liga Pokémon Vale, para ahí creo que sí que valdría Así que tardaría mucho en tener ese Zoroark Voy a cumplir esa regla gente Así que Pokémon que me manden por encima de nivel 14 Evidentemente por ahora no podré utilizarlo Para cumplir la regla de que mi Pokémon no puede estar por encima De los Pokémon del líder de gimnasio Así que gente, ahora sí que no me enrollo bien Y vamos a empezar A ver, vamos a empezar con el intercambio prodigioso, vale ¿Dónde está el intercambio prodigioso? Que está aquí Vale, guardamos la partida, todas esas cosas No vais a poner Pokédes 8 por eso Vale, intercambio prodigioso, sí Quiero hacer un intercambio prodigioso Quiero hacer más de un intercambio prodigioso, vale Primero va a ser el Zyxabon Que es intercambiarlo Por supuesto que lo quiero intercambiar Vamos a ver que... Vamos a ver que Pokémon no dan gente Espero que sea rápido Que vaya rápido y todo eso Así que... a ver Mientras que esperamos, vamos a hacer una cosilla Voy a poner esto aquí Para tener el tiempo del capítulo controlado, vale Hay... o sea, va a venir un Pokémon O sea, alguien que está interesado en el cambio Va a venir un Pokémon desde Japón Así que Pokémon japonés, bienvenido sea Vamos a ver quién te vamos a conocer El primer Pokémon de esta serie Una cosilla, gente No puedo ponerle vuestro apodo Es un Klefki, bueno, vale Me mola Klefki, pero... No sé yo si en el Ingame va a ser realmente útil No lo sé También hace falta ver en qué nivel está la gente Como ya digo No puedo poner apodo, gente Porque los Pokémon no son míos Si... O sea, si pudiese Lo haría, ¿no? ¡Ah! Área de combate no Área de combate no ¿Dónde pudo un Klefki? Área de combate no Vale, intercambio prodigioso Sí Vamos a preparar el segundo Pokémon, gente Esperemos hacer un intercambio Por supuesto También es verdad que va a ser... Bueno Imagino que será un capítulo cortito Más de intercambio que otra cosa Vale, está a nivel 1 Bueno Habrá que subirlo un poquillo de nivel En principio será fácil Naturaleza serena Habilidad bromista Me mola Me mola, me mola Este Klefki En principio O mola Cuando meter fuego fatuyendo a trueno Pues oye Puede venir bien Puede venir bien, gente Vale, vamos con el siguiente Pokémon Que es el capturado de la ruta 202 Gente, vamos a intercambiarlo Vamos a buscar un entrenador Que quiere intercambiar Pokémon Vamos a esperar un poquillo Y... A ver, a ver qué tal, gente A ver qué tal Deciros que en este bloque Vale, ya sí que tengo todo el tiempo del mundo Vale, ya se me han acabado Los viajes de aquí A mucho tiempo Espero Que la verdad es que esta semana pasada Fue un poco Difícil La verdad es que fue bastante difícil De llevar Vale, va a venir un Pokémon Desde Arizona De Estados Unidos de América Perfecto Bien, 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 bien Pokémon de todas partes del mundo Me mola A ver qué Pokémon es Esa es otra gente Vamos a conocer al Pokémon Que es un... Dios, que bien Y... Me encanta Me encanta O sea, tengo 8 posibles Pokémon Por... Por tener Vaporeon Jolteon Flareon Vaporeon Speon Lithium Lithium Y Silveon No sé, gente Vale, vamos con el siguiente intercambio prodigioso Guardamos la partida Sí, debemos mirar para abajo Vale, porque con el lápiz No puedo pulsar en la pantalla del ordenador Así que no me queda otra Que hacerlo mirando abajo a la consola Vamos a ver qué tal ha salido este ini Naturaliza osada O sea, naturaliza osada ¿Cuál era esa naturaliza? No me acuerdo A ver, datos En los datos lo pone Naturaliza osada Era la que no sube La defensa física Y baja el ataque físico O sea, que sería bueno para... Para Silveon Molaría Para Vaporeon También molaría también No sé, aquí un devulsionario Es punto todavía, gente De momento ¿Qué nivel está Ibi? También hasta el nivel 1 Ostras, me están complicando muchísimo Pero bueno Prefiero que estén algunos Antes de que estén Con más nivel Vamos a intercambiar también Este Pokémon, gente Vamos a buscar Un entrenador Que quiere intercambiarlo Se tiene que estar cagando En mí Los que me están enviando Pokémon que me molan La verdad Bueno, ya tengo un hada O sea, molaría tener otro Pokémon De otro tipo O sea, Vaporeon Que fuese ese Ese vigente Digo que Se tiene que estar cagando En mí Porque estoy enviando Pokémon Pésimo Viene desde California Ese estado Me mola muchísimo, gente Ahí está Los Ángeles Ciudad de la que quiero ir Porque me encanta Estoy enviando Pokémon de mierda Pokémon capturados En la primera ruta del juego Y ellos me están enviando a mí Otro Ibi Ostras, pues no sé si se puede tener No sé si se A ver Evolucionados Pokémon diferentes Pero Creo que la regla dice Que no puede tener dos Pokémon Iguales al mismo tiempo Bueno, así lo puedo dejar En la caja No lo sé La verdad Eh Ponédmelo en los comentarios Gente, porfa Espérate Los comentarios no los voy a leer Hasta que no venga de A ver Hoy es domingo Vale O sea, estoy diciendo Que ya estoy libre Pero hoy es domingo Todavía para mí Vale Aunque para vosotros Sea lunes O sea Tengo que prepararme el vídeo De hoy El de mañana Y el de pasado Así que claro Los comentarios tampoco Los voy a ver Y si le pregunto a Riki Va a decir Que son mis reglas Así que Estoy una Una putada Gente Vale Pues creo que lo que haría Será Intercambiarme un par de piedras Piedra, agua Y otra piedra No he visto los datos de Ibi Para tenerlos diferentes O sea Para no incumplir las reglas Gente Sería lo suyo En principio En principio Sería eso Lo que haría gente Así que Lo dicho Vale Vale Viene un Pokémon Desde Alemania Perfecto Aquí Pokémon de otras partes Llevo dos de Estados Unidos Uno de Japón Y uno de Alemania Sería un puntaje Que me enviaran un Pokémon De México Y que fuese el Otan O sea Sería increíble Vale Otro Pokémon Que es Raltz Bien Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola Puede ser tanto Bueno no Puede ser O bien Gardevoir O bien Galei Lo cual Me alegra Porque Ostras Sería un puntazo Que fuese Gardevoir Porque Blasco Tiene un Raltz Maso Así que Sería un puntazo Vale Vamos con el siguiente No sé cuántos quedan Me quedan Gente Guardamos la partida Quiero Intercambiar Por supuesto Vamos a ver los datos De ir y gente Rápido Eh ¿Dónde está? ¿En qué nivel está? Está el 21 Ah Bueno pues en principio Este ir y no lo puedo utilizar Gente Está el 21 Putadón Porque ese no puede ser Silveon ¿Vale? O sea en caso de que yo Quiera un Silveon Este no puede ser Silveon Naturaleza Serena Ah Que rabia Que rabia Mal y Malo Que bueno es lo que hay gente Eh Espérate Datos Eh A ver ¿Cómo se hace? Eh No me deja O sea Datos Ahora sí Vale Eh Raltz nivel 1 Es macho Un Raltz macho No pega para Gardevoir Tendrá que ser Galit contra Galit Gente El combate contra Blasco Vale Eh Bueno A ver Naturaleza A ver Ya sincronía La naturaleza Esta naturaleza Esta naturaleza No veo Aquí Riza mansa No sé cuál es la verdad Bueno En fin Vamos con el último Bumpel Vamos con el último Bumpel Vamos a ver Que nos sale gente Estamos empezando el capítulo En intercambiar Pokémon Pero bueno También mola Ver que Pokémon me llega Y Con que puedo contar Y con que no Así que A ver gente Bumpel Que se va a ir No sé a dónde Espero que salga Algún interesado Prontillo Gente Hasta ahora ha sido rápido La verdad El intercambio La verdad es que es una lotería Vale Viene desde Mississippi También Estados Unidos Aquí vienen todos los Focos de Estados Unidos Macho Manda Manda narices Gente Bueno vamos a ver Que nos llega Gente Enviamos un Bumpel Y recibiremos Un ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos Fletchling Si señor Si señor Un potente Talonflame Si señor Me gusta muchísimo Talonflame De los pájaros Pokémon La verdad es que Yo diría que es Mi segundo favorito Gente El primero Suelo Sin duda Suelo Talonflame Pidgeot Y el resto De mortales Vale gente Pues es el turno De intercambiar A Mavkip Espérate Espérate Porque tampoco sé Si tengo nivel O no Porque claro Todos a nivel 1 Están todos a nivel 1 Gente O sea debería de usar A Mavkip Para levear un poquito ¿No gente? Están todos a nivel 1 A ver Sacapecho Sacapecho Creo que no es la oculta Creo que la oculta Es a la vendaval Incluso en Fletchling Gente Naturaleza Firme Bien Vale Anticipo Viento a fin Gruñido y placaje Vale gente Voy a levear un poquito Vale Y ahora vengo Vale gente Pues estamos de vuelta Ya he dado nivel A los Pokémon Gente Así que vamos ahora Con intercambio prodigioso Que nos queda Mavkip Vale Por cierto he dejado El otro Idi en la caja Porque no me va a valer De nada Durante unos Tres gimnasios Vale O sea Está aquí Así que Ahí se queda gente Vale Idi Digo Mavkip Tiene que irte Lo siento amigo Tiene que irte Que es intercambiarlo Si No se quien me van a dar Por el Pero ojalá Que fuese otro Mavkip Gente Se ha producido un error Por que Por que se ha producido Un error Al que me lo puede explicar Intercambio prodigioso Nuevamente Si Quiero intercambiar Por supuesto Vale Vamos nuevamente Mavkip Intercambiar Si Venga No se ponga Ningún error ahora Solo se ha producido El error de antes Con un pequeño corte De conexión Quizá Puede ser Un aumento Parece que funciona De que antes funcionaba No se habla No se habla Por que no Esperamos un poquito Gente Si ahora parece que si Osea Antes ha sido el error Y al momento Así que de momento Parece que si Vale De una manera También tengo que vigilar Bien que Lo que veo en la parte Del PC Es lo mismo que lo que hay En el juego Para saber que la capturadora Está funcionando Correctamente Así que A ver De momento De momento No me encuentra Nadie Encuentra Alguien Por favor Que antes Lo encontraba Todo Y pronto Bien Hay uno Estados Unidos De América Que raro Que raro Que sean de Estados Unidos Madre mía ¿Cuántos Pokémon Tengo de Estados Unidos? Un montón Bueno Mavkip Te vas No se quien va A venir por ti No tengo ni idea Oh Pikachu Bien 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 Pues A ver Había pensado Que el otro Eevee Fue ese Jolteon Ahora no Ahora tiene que ser Otro Pokémon Porque si Me acaba de llegar Pikachu Pues Otro Pokémon No se Bueno Vamos a ver Que tal ha salido Este Pikachu Yo creo que ya Por fin Podemos parar Los intercambios Prodigiosos Pokémon Vamos a ver A Pikachu Bien Está nivel 4 Bueno Pikachu Vamos a ver Que tal ha salido Electricidad estática Como habilidad Vale Tiene impacto Y tiene látigo Es un Pikachu Que ha sido Capturado En el bosque De Novarte O sea Viene de Pokémon X e Y O sea Que Autoridad Audaz Bueno No es un Pikachu Normal y corriente Gente Le sube La velocidad Creo Y le baja Que le baja El ataque físico Vale O es a breve Le sube ataque físico Y le baja la velocidad No tengo ni idea Creo que Le baja la velocidad De su ataque físico Porque audaz Es la naturaleza De De Doble Vale gente Pues podemos empezar Ya si Podemos empezar En lo que cuento Queda de capítulo Muy poquito Pero bueno Vamos a empezar A ver Yo creo O sea Como vamos al El bosque En primer lugar Vale Estaría bien Que suese de nivel A Pikachu Si Estaría bien Que ahí Ya lo fuese subiendo De nivel Pero Rats Es realmente Inútil En el bosque Por cierto He puesto La que me acuerdo Me he traído La piedra Agua Que se ha dado Aquí Ahí Objeto Quitar Vamos a evolucionarlo Para que se avapore Un gente Y así Que podemos Empezar En lo que Piedra Agua Usar En Eevee Venga Evolucionamos Nos ponemos A apuero Gente Y así Que si Por fin Empezamos En lo que Madre mía Pues Imaginad Si hubiese puesto Todo lo de antes Evoluciona leche Imaginad Si hubiese puesto Todo lo de antes O sea Cuando llego A mi casa La mudanza Que me den el Pokémon Subir a la ruta 103 Bajar de nuevo Al laboratorio O sea Un coñazo Vale Entonces Realmente Cuando empieza En lo que es Ahora De hecho Esto incluso Quizás Hubiese tenido Que hacer Fuera De cámara Pero No sería Creíble O sea No sería Creíble Entonces No mola Así que Ahora sí Que sí Gente Podemos empezar Por fin Así que Nos vamos De camino Al bosque Gente Y A ver Madre mía A ver Cómo se me da A mí Manejar A A A A Aura Así O sea Prácticamente Es como ir a ciegas No Mira Esta chica No quiere pelear Vale Vale No quiere pelear Debería de O sea Voy al bosque En principio No O sea Ni repelentes Ni Ni repelentes Ni Yo lo diré Cago en la leche Ni pokeballs Me hacen falta No voy a capturar Vale Así que En principio Pues no me hace falta A ver Si tenemos Un buen ataque físico Pues Impacto No va a ser una tontería Por lo menos No nos baja El ataque especial Así que El ataque especial Se mantiene Contra este Wumpel No voy a pelear Vale Es una chorrada Es una tontería enorme Aunque sí voy a pelear Con este chico No Pero Con este Con este Chaval Engranador Uruguay Creo que es Sí Es un niño rico Niño bien Se llamaba aquí El niño bien gustavo Sí señor Vale Envía a Seizagún Seizagún Que va a estar al nivel ¿En qué nivel va a estar este Seizagún? Lo mismo Y con Pikachu Le puedo dar cabo Vamos a ver Hostia No está El otro chaval Vale Pokémon Esperemos que no muera Aquí ningún Pokémon O sea que Esperemos que no empiecen Muriendo Pokémon Vale Yo creo que en principio Fletchling Lo podría hacer Bien Contra ese Seizagún A ver gente Vamos a ver Pikachu Vuelve Anda que como empezamos El primer capítulo Muriendo a su Pokémon Gente ¿Qué no le da? Vale Utiliza látigo Así que guay Sacapecho La defensa no disminuye Vale Vamos con placaje Vamos a golpear con placaje Somos de naturaleza firme Así que en principio Le quitamos La más de la mitad De la vida Lo cual Me alegra Nos baja El ataque Pero si tenemos Sacapecho Vale Nada No he dicho nada Gente Vale Vamos con placaje Mejor Madre mía Los loquen Me atontan De una manera brutal Vale Utiliza gruñido No puedo bajar El ataque Vamos a ver Más rápido Y es su único Pokémon Resaltó todo No me lo puedo creer ¿En serio? La primera persona Utilizando Regresa Ahora todo LOL Vale Para nada Vamos con placaje Nuevamente Ahora le quito Muchísimo menos Por supuesto Como me metí Otro gruñido Yo voy a cambiar De Pokémon Porque me habré quedado Sin ataque Vale Utiliza placaje La defensa No me ha bajado Así que me baja Muy poquita vida Muy, muy poquita Vamos con placaje Nuevamente Bien Utiliza gruñido Yo creo que ya De este último placaje Le puedo dar El KO Fácilmente Así que Suficiente Bien Vale La golpe crítico Quizás Fletchling Creo Que tendría que haber aprendido Que sea picotazo Tendría que haberlo aprendido Bueno Pikachu sube nivel 5 Pikachu sube nivel gruñido Vale Pikachu sube nivel 6 Vale Digo que Fletchling quizás Tiene que haber aprendido Picotazo Como mínimo Por ejemplo En caso de que hubiese subido El nivel Leveando O sea Peleando Quiero decir Como lo he subido Con Pokésar Gente No han aprendido Movimientos Vale O sea He cogido Le he dado el nivel Y punto Fuera Aquí no puedo capturar Pokémon Pero tranquilo No le he dado Ex a mis Pokémon Tranquilo Si queréis Os lo enseño O sea Si me lo pedí Os lo enseño Pero no No le he dado Ex Vale Sin O sea Huimos Tranquilamente De hecho Tendría que haber pillado Quizá un repelente Para el bosque Gente Tendría que haber pillado Un repelente Para el bosque Gente Sí Tendría que haber pillado Vale Es Rumis Es Rumis Es Rumis Es Rumis Lo que quiero es huir Yo quiero huir ¿Cuánto queda de capítulo Gente? Si mis cuentas no fallan Llevamos 21 minutos Más o menos Tenemos un par de minutillos Más gente Y lo dejamos por hoy Vale Epa Mira Voy a pelear contra este Y lo dejamos por hoy Gente Vamos a ver Que Pokémon trae Este Cazabicho Cazabichos Lalo De desafía Desafía Mira Dicho Lalo Tiene tres Pokémon Así que Cuidadito con él El primero es Burpel Vale Vamos a sacar Rapidísimamente Bueno Vamos a ver En qué nivel está A ver si con Pikachu Puedo hacerle algo Vale Está nivel 5 Vamos a ver Qué tal el impacto Bueno Vamos con impacto Bueno Vamos Pikachu No me falle Bien No está mal La caja A ver cuánto me quita Vale Me quita 4 PS El tía estática Se paraliza Por si le queda Un turno No ataque La verdad es que Joder Creo que tenía Muchísima suerte Con los Pokémon Como sinceramente Que tenga nivel 1 La verdad es que Lo de menos Hice sido peor Tener un solo Pokémon Por ejemplo Para el Bokki Para el gimnasio O sea Eso sí que hubiese sido Una putada Gente La verdad es que Tiene bastante suerte Joder Llevamos a Vapuern Llevamos a Pikachu Llevamos a Ralsh ¿Qué más llevamos? Llevamos a Klefki Que es el que Menos me convence Pero que Ojito con Klefki Porque me puede dar Muchísima defensa En caso de que aprenda Pantalla de luz y reflejo Esperar por qué Denusa el ordenador Se me acaba de poner El negro Vale Va a sacar a Gulper No vamos a seguir Peleando con Pikachu Vamos a seguir Peleando con Pikachu Gente Lucha Con Impactrueno Tranquilamente Impactrueno Ahí está Vale Disparo de Mora Me va a bajar Un poquito la velocidad No entra en contacto Conmigo Así que este No se paraliza Pero puedo seguir Utilizando Impactrueno Se ha sido Sino más rápido Que él Así que guay Ya le queda Muy poquita vida Utiliza Placaje Hombre Señor Bumpel Que me des a mí O sea que te pueda Paralizar yo Vayamos nuevamente Con Impactrueno Gente Disparo de Mora Ahora somos Más lentos Que él Pero Es El último Impactrueno Ya que le voy a dar Antes de debilitarlo El siguiente Pokémon Pues lo cambio Tranquilamente Vale Bumpel Cae debilitado Dios Va a ganar Otro poquito De experiencia Un poquito bastante Se me había olvidado Que es un Pokémon De intercambio Y que suben Antes de nivel Se me había olvidado Eso Así que eso Tengo que tenerlo En cuenta No tengo que tenerlo Muy en cuenta Gente Se me había olvidado Por completo Vale Sino Pokémon Es Bumpel Si que quiero cambiar De Pokémon Vaya por el nivel 7 Vale Vamos a meter Vaporeon No tiene movimiento Tampoco Así que va a pegar Bien Pues nuevamente El señor Fletchling El bosque De Fletchling Gente Clarísimamente O sea Fletchling Es el Pokémon Que tiene que Yo lo diré O sea Dar KO A los Pokémon Tipo bicho Básicamente Pero no tenemos Ataque de tipo volador Así que vamos Con placaje También tenemos Viento afín Creo que es un Fletchling Criado Probablemente Así que Tiene viento afín Y tiene anticipo Vale Héramos tumbado De un solo golpe Fuimos a nivel 11 Ganamos Ganamos Mucho de experiencia Fuimos de nivel Nos ponemos Yo creo que es Un Fletchling Criado Tiene buena Velocidad Vale Tengo velocidad El primer Cazadicho Así que gente Lo dicho Vamos a dejar El capítulo De aquí O sea El capítulo Por hoy Aquí Así que gente En el bosque Nos quedamos Poquita más gente Si os ha gustado El capítulo De Pokémon Zafiro Alpha Wonderlock A mi Me ha gustado Bastante Porque la Capturadora No me ha fallado Ahora que Lo pienso Así que En principio Gente La serie Tiene futuro Pero como más futuro Puede tener la serie Gente ya sabéis Que si la apoyáis Así que gente Ya sabéis Que si os ha gustado El capítulo De Pokémon Zafiro Alpha Wonderlock Le podéis Dar a like Hacedmelo saber Por favor Si queréis Que siga subiendo Esta serie Ya que hacerlo Con capturadora Requiere mucho más trabajo Y es mucho más engorroso Que hacerlo con emulador El emulador Es mucho más fácil Así que Con capturadora La verdad es que Un like Se agradece El doble Dejadme cualquier comentario Que queráis Ya que aquí no se pueden pedir Modes Pues lo que se os pase Por la cabeza Decidme si os gusta O no gente Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!